Alguien me encontró una locura que surge del lado de Newell's y que en River le gustaría. ¿Cómo lo ves? Creo que Rosales por Fabiani. Ah, me encantaría. Ah, me encantaría ese gordo. En River lo estudian porque tiene muchos centros delanteros, pero si se va alguno tal vez se haga de un huequito. Sí, me encantaría. Hay que poner una sucursión de cocodrilo adentro, ¿qué importa? Sí, no importa. Pero ves que cuando juega, juega, ¿viste? ¿Qué importa? Bueno, Newell's lo quiere sí o sí a Rosales. No, porque no hacemos los puritanos, los puntillosos. ¿Qué tocan otro Fabiani? Entro de acá en Quilarros. Lunes y martes, déjalo tranquilo. O una sucursana, ¿verdad? Miércoles, jueves, viernes, todo domingo lo controlamos, ¿viste? Le damos desde el menú, la carta, y después en Quilarros. Desde la derecha, Belairas. Surra. Tomando carrera Belairas para el tiro de esquina, para River, 0 a 0. Saca la pelota para Rosales. Rosales que la pone para Belairas, manda a centro. Ahí está tucio. Gol de River, tucio de cabeza. Tucio de cabeza. Contra el palo de ese branquero, el arquero Andujar. A los 12 minutos, tucio, el capitán de River. Tal vez en su último partido, con la camiseta de River, tucio de cabeza. Acaba de marcar el primer gol del partido. Nada cambiará mi concepto futbolístico sobre tucio. Por esta vez ganó con autoridad de arriba de cabeza. Para marcar el gol para River. Gana River. Que te salga el tiro del final, River. River, 1, gol de tucio. Estudiantes de la plata, 0. Ojo con la gata que va, eh. Bola gata, bola gata Fernández. Tiro. Oh, ah, fuera el remate de la gata Fernández con el tiro delito. Gana River. Está ganando River. Pelliscame, River en la plata, Andujo. Sí, Pelliscame que gana River y hizo un gol tucio. Pelliscame vos a mí. Porque tucio, cuando va a abrazar un técnico, te liquida, ¿no? Porque al Cholo lo abrazó y se fue. Ahora fue, lo abrazó a Rodríguez y se va. Tucio de cabeza, la hicieron bien. La sacaron entre Rosales y Abelairas. El centro, apareció tucio. Estrada se quiere morir.